Cartiel, ando con los propios, sangre nueva, looney, tos, y Chal, yo te hice vibrar, chal, yo te hice volar Y solo me basta una noche que te vi bailando sola Sola, volviendo sola, perreando sola Sola te encontré y conmigo te llevé Chal, yo te hice vibrar, chal, yo te hice volar Y solo me basta una noche que te vi bailando sola Volviendo sola, perreando sola Sola te encontré y conmigo te llevé Bien, 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 suave, huele como a dulce Yo voy a que tú ganas donde quieras que te impulses Con mi madre que tú eres modelo Yo como camina y copetea con el pelo Me cansé de mirar desde el uno del montón Y habló a todos los oídos que bailaba Registro, no te he vuelto a ver Pero no se me olvidaba Aquella maluca que era loco, se quedaba En tu amor Tú solo avísame si necesitas otra vez a un hombre como yo Que te pueda encender y hacer latir muy fuerte y rápido tu corazón Tú solo avísame si necesitas otra vez a un hombre como yo Que te dé calor, que te haga el amor Chal, yo te hice vibrar, chal, yo te hice volar Y solo me basta una noche que te vi bailando sola Moviendo sola, perreando sola Sola, sola te encontré y conmigo te llevé Y en la disco me pones a verga Yo te toco, yo te toco porque estás revuelta Tú me rosas, tú me rosas porque estás bien suelta Tú te cita, tú te cita porque estás envuelta Y en la disco me pones a verga Yo te toco, yo te toco porque estás revuelta Tú me rosas, tú me rosas porque estás bien suelta Tú te cita, tú te cita porque estás envuelta Chal, chal, yo te hice vibrar, chal, yo te hice volar Y solo me basta una noche que te vi bailando sola Sola, sola, sola te encontré y conmigo te llevé Chal, yo te hice vibrar, chal, yo te hice volar Y solo me basta una noche que te vi bailando sola Moviendo sola, perreando sola Sola, sola te encontré y conmigo te llevé Chal, yo Cartier Bopi, mi propia Sangre Nueva Money Machine Sofa Luli Nelly El alma secreta, pa' Alton Voy a matarlo pa' Boti Yo 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 Yo